Pero contrato seguro por años ¿Cómo estás? ¿Cuál es el día? Bueno, se te viene el fin del año Y por supuesto que ella está preparando A ver qué es lo que van a hacer Entonces, para poder cerrar este 23 Así es Vamos a hacer noche de películas Y bueno, vamos a hacer Una cebidilla de películas Esta es una justamente En Bella Chao, en la Casa de Papel Que van a interpretar los chicos del Teatro Musical Los chicos más grandes Que en ellos está el elenco Lo tenés ahí Uno es el que está haciendo la cámara acá Pero los otros dos están ahí también con vos Animal TV va al escenario Yo sí, yo Abelardo no está contratado Abelardo me dijeron que va a ir a Salsa, bachata Y para la próxima vamos a hacer otra Otra intervención con Abelardo Y lo vamos a mandar ahí Lo que pasa es que producimos mucho Él es muy chistoso en algunas No, 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 no importa No importa, no va a ser caso Ah, ustedes son los representantes Sí, son los representantes Sí, son los representantes Entonces, están preparando para el cierre Este miércoles 13 de diciembre A las 20 horas Hacemos el cierre en el Auditorio Carlos María Celsi Y bueno, estamos muy contentos Porque este año ha sido un año muy lindo Con este proyecto De producciones artísticas Hemos logrado un buen producto Digno de ver Para el espectador El espectáculo es corto Siempre son de una hora Para que estén cómodos Para que lo pasen bien Bueno, vos fuiste espectador Así que no sé Sí Claro, a mitad de año Hicieron una presentación Y ahora este miércoles Van a ser el cierre ¿Cómo van a manejar El tema de las entradas? Las entradas Bueno, están en plena Pueden por el Instagram Por mi celular 540404 Que es muy sencillito Pueden mandarnos Y hay entradas anticipadas aún Pueden venir acá A mi 316 Estamos acá también Hasta mañana Y si no, ese mismo día O sea, mañana miércoles En el auditorio A partir de las 7 de la tarde Vamos a estar ahí Para quien quiera alguna entrada Que nos llame O que se acerque Bueno, también vemos Que te está acompañando Tiago Tiago es tu hijo Que también está a cargo De todo lo que respecta A esta presentación Así es Se me ha acompañado todo el año Bueno, Tiago Contanos qué parte te toca Bueno, yo como Todo este año Aparte de la gestión Y demás El lugar La fecha Y demás Y encargarme De todo lo que sea Logístico Digamos De correcto Este año Fue bastante lindo Digamos Se ha sumado gente nueva Hemos aumentado La cantidad de alumnos Y se han logrado Hacer materiales Bastante Bastante lindos Digamos Para ver Para el espectador Que justamente La idea Más allá De que Tengamos chicos De varias edades Digamos Desde chiquitos Digamos Hasta grandes La idea es que Que el espectador Lo disfrute Digamos Y cumpla Su rol De entretenimiento Digamos Bien En la parte De la actuación No No es lo tuyo ¿No? O sea Hasta hacía Pero no Ahora no Estoy A eso está La more y Al mitad Claro La more y Alma Son tus hermanos Todas las familias Sí, sí, sí Falta Lo que no más Que antes Podría El Claro También Sí 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 Bueno, ya están las inscripciones Para quien quiera Pueden inscribirnos por las redes Y en marzo, sí, como siempre Empezamos las distintas actividades Y distintos programas Que estamos terminando de diseñar Bueno, chicos Todos los éxitos y bueno, muchísimas gracias Gracias a ustedes No, ya te disarmé, ya está, listo Vamos chicos, entonces Ya queda la invitación, entonces, para este día Miércoles El estudio de CPA Cirtín Allí la promoción de este espectáculo Como siempre, bienvenida 8 de la mañana, 20 minutos